En los archivos de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha aparecido un nuevo hallazgo. Se trata de la partitura de una antigua marcha procesional que se había perdido, fechada en 1940. Esta pieza musical está dedicada a la Hermandad del Valle y es todo un descubrimiento. Se llama Conmemoración. Esta joya viene a ser un paquete de tres composiciones del Valle que brillan con luz propia. Virgen del Valle, Valle de Sevilla y Conmemoración. Se tiene constancia de que se interpretó en la calle el año de su estreno, pero después llegó el vacío, se dejó de tocar. Esta marcha salió reflejada en la prensa del año 1940. Se sabe que se tocó varias veces a que ella se llama Santa, pero lleva 81 años perdidas. Tengo en mis manos parte de la partitura de una composición que se llama Conmemoración, una marcha profesional que está dedicada a la Hermandad del Valle, que la compuso Antonio Ulloa en 1940 y que se dejó de tocar. Ahora acaba de recuperarse por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Hoy vamos a conocer su historia, por qué se dejó de tocar, cuál es la calidad, quién era su autor. Vamos a conocer todo eso y además vamos a escuchar la imprimicia en su nuevo estreno en los sones de los músicos de la Banda Sinfónica Municipal. Conmemoración de Antonio Ulloa Chico acaba de ser rescatada del olvido. Hoy vamos a escuchar la marcha por primera vez tras más de 80 años silenciada. Su historia es apasionante y está muy ligada a la propia historia de España, a las circunstancias sociales que se dieron en los tiempos en los que data la obra. Se vivían por aquel entonces momentos difíciles, que también causaron estragos en la Banda Municipal, que era la formación que acompañaba musicalmente a la Virgen del Valle. La marcha conmemoración fue compuesta en marzo de 1940 por Antonio Ulloa Chico. Este señor vivió de 1908 a 1991. Y era un cantante que participaba en los actos de la Armandad del Valle. Igual que Gómez Arzuela, el compositor de Virgen del Valle. Esta marcha salió reflejada en la prensa del año 1940. La marcha, según la prensa, había sido compuesta para el 400 aniversario de la fundación de la Hermandad de la Coronación, hoy el Valle. Y se sabe que se tocó varias veces aquella semana santa, pero lleva 81 años perdida. ¿Por qué? Hay muchos datos anecdóticos que hacen que la historia tenga mucho interés. Hay que decir que durante la Guerra Civil la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla sufre el proceso de la Guerra Civil, al punto de que algunos de sus componentes, colaboradores también de Falla, son aniquilados. Por ejemplo, Seferino Barrol, el trompeta. Otros tienen que huir, como Manuel García Matos, que se va por Lisboa con Pastora Imperio. Ellos habían tocado con Falla el amo brujo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el director, José del Castillo, es depurado, al punto de que en el 39 es desterrado. Este dato es muy importante. Porque la marcha se estrena en 1940. O sea, de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, esplendorosa, que era gran parte de la Orquesta Bética de Cámara, que con Falla hizo famoso el amo brujo, por ejemplo. En el 40 lo que queda es un desastre. Una banda sin director. Manuel Liguera se tiene que hacer cargo de la banda, de su director, para seguir tocando. Una gran parte de los músicos o han sido aniquilados, o han huido, o están muertos de miedo para salvarse. Otros no tendrían problemas. De ahí que, por ejemplo, la plantilla sabemos, que es el material que se conserva, que es la de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, pero más corta, por ejemplo, solo un oboe. Claro, es que el otro se había huido. Y, por ejemplo, las trompas están en do. Curioso, porque normalmente están enfados en mi emol. ¿Por qué en do? Porque si no hay trompas, un trombón lo pudiera tocar. O sea, hay un grave problema en esa España. Cuando la marcha se estrena, por tanto, el director de la Banda Municipal acababa de ser desterrado y el subdirector es quien tiene que tomar las riendas, con carencia de músicos. No es hasta años después, cuando llega el nuevo dirigente a la formación. Sabemos que la marcha es de 1940 y no llega un director que pueda poner orden hasta mucho después. Cosa anecdótica. El director que tenía que venir en julio de 1944 era el director, según el Boletín Oficial del Estado, que estaba al frente de la Banda Municipal de Palencia. Y aquí viene un dato importante. El director que tenía que haber venido en el 44 no puede venir ni en el 44 porque el día que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado su nombramiento, este señor, antes de comenzar su ensayo con la Banda Municipal de Palencia, que es donde trabajaba, se muere de un infarto. O sea, hay alegrías que matan. Será a final del 44 cuando a Braña le dan el destino para venir a Sevilla. Por lo que la primera Semana Santa de Braña es el año 1945. Sabemos que la marcha se había tocado en el 40 con una banda así, con músicos, los que habían quedado, sin director y no aparece una gran figura al frente de la banda hasta el 45. Ese es el problema. La marcha tiene muchísimas rectificaciones que no son tales. Es más, sabemos que el guión que se tiene, que se conserva, no es el original porque ese guión, probablemente copiado por Ulloa, que era un cantante, está mal copiado. Por eso sabemos que alguien instrumentó genialmente esa marcha. Y es importante el dato porque al final diré por dónde andamos la investigación. La marcha es una joya. Sin embargo, sabemos que el autor no tiene tanto conocimiento porque en un guión, en una partitura general que es diferente que un guión, aparecen los instrumentos y su tono. Pueden aparecer. Sin embargo, en un guión los tres pentagramas o cuatro del sistema tienen que aparecer en un mismo tono y aquí aparecen mezclados con lo que es un enredo. ¿Y por qué aparecen mezclados? Porque quien hace el guión copia los papeles de las partichelas. O sea, la partitura general original no estaba en poder del autor. ¿Cómo es posible? Bien, por lo avanzado de las armonías y por lo genial de la instrumentación, teniendo en cuenta que este señor era cantante del valle, ojo, conocía a Vicente Gómez Zarzuela que no muere hasta el 56, ya tenía, este nombre había sido en 1908, probablemente hiciera lo que hizo Gómez Zarzuela con su virgen del valle. Irían a buscar al ya muy mayor Manuel Fonfernández. Por aquí nos movemos a la investigación porque solo un señor como Fonfernández podía tener probablemente conocimiento en la ciudad para hacer una instrumentación tan genial y reestructurar el material temático porque la marcha tiene una introducción genial, una exposición, un desarrollo y una reexposición variada. Estructuras tecnarias, sabemos que los directores militares ya estaban haciendo otro tipo de estructuras. No doy más datos técnicos porque sería muy largo y todo el mundo no lo entendería. Pero ahí va la línea. Cuando viene Braña, si a alguien se le ocurre poner eso en el atril, era un imposible. Braña tenía una banda recomponiéndola cuando llega porque músicos habían muerto unos de manera natural, otros ajusticiados, otros habían huido y el material que se conservaba lo que hayan hecho los músicos durante este periodo es que ante cualquier problema cortaban la marcha, tachaban y lo que no habían tachado se conservan las notas mal con distintas copias porque como no había fotocopiadora aunque se tocara en el mismo año en 1940 si algún músico era desplazado de la banda o cualquier cosa probablemente desaparecían incluso sus materiales con lo que otro tenía que copiarlo y entonces a los fallos de la primera copia se llamaban fallos de segunda copia manuscritos. Era un imposible. Aquí hemos hecho el rescate de la obra arreglando todo eso sin tener que inventar nada sino poniendo para que me entienda la gente las tildes y las H donde corresponden. No había que hacer otra cosa pero había que tener conocimiento para saber eso. Claro, ante ese descontrol pues la marcha se quita del medio. La marcha es genial pero nosotros si regalamos el material original a cualquier banda que no sea súper profesional y que le dedique el tiempo que le ha dedicado la banda sinfónica no lo puede tocar. El próximo paso es que nosotros haremos una edición ya informatizada para que cualquier banda lo pueda tocar. Todo esto gracias al apoyo de la delegación de fiestas mayores. ¿Por qué se rescata esta obra? Porque alguien descubre en la prensa que existe esta marcha que es José Manuel Castro Viejo y de alguna manera llega la información a la hermandad. La hermandad llama escribe a fiestas mayores y desde fiestas mayores el delegado y su director general pues entre otros encargos de los que me hacen es oye también nos interesa esto nos ponemos a buscarlo encontramos el material vemos las dificultades nos ponemos a trabajarlo y hoy tienen ustedes la realidad de que la obra es una joya de la Semana Santa una joya porque es buena porque está bien compuesta porque es original no se parece a ninguna otra por muchas cuestiones ahora nos falta el último paso que es informatizarlo para que lo puedan tener todas las hermandades la partitura la partitura ha sido rescatada y los músicos están listos para interpretarla se va a producir el reestreno una pieza que sufrió las dificultades de un país castigado por la guerra vuelve a salir a la luz 81 años después los que van desde marzo de 1940 hasta nuestros días enero de 2021 vamos a escuchar conmemoración de Antonio Ulloa probablemente instrumentada por Manuel Fon Fernández interpretada por la banda sinfónica municipal de Sevilla dedicada a la hermandad del Valle la hermandad de Villano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.